¿De qué se trata la serie? Es de la gata Bien, ahora vamos a... Ya subieron los primeros cinco capítulos Después en el siguiente capítulo hablamos de la serie Ahora vamos a ver qué es la casa del estudio de grabación El living Bueno, Elena, aquí los vos... Sí, yo los guío Hay poca luz Por acá está la habitación y está desordenada ¿Es la pieza? ¿Es la pieza? Sí ¿Puede entrar? Sí, se puede Está ¡Ay, qué linda! Desordenada Está re buena Sí Me encanta Y se puede ver el vecino Claro Acá hay un pozo del vacío El baño Eso que está atado Allá los morquitos Qué loco Bueno, igual Más en primavera con las flores Tengo que venir Qué loco Qué lindo Qué lindo Sí, está buena Sí, está buena Bastante buena Por ahí está la venterita Esta es la manta de los pujimos de allá del norte Mira, está re buena Porque necesitas desarmar ¿Te gusta, Elena? Sí, me gusta Bueno, la próxima nos decís que el color Porque decíamos atrás Pero no sabíamos El roperito Y después podemos subir arriba Que está el triángulito Suba No se desarma la escalera Tiene agujeritos Pero no se desarma Una ventana Y acá hay dos terrazas Y un altillo El escritorio de trabajo Sí, sí, se puede Está buena Pero se va para arriba Se saca eso Y después está esto de experimentos Qué loco ¿Y esto quién trabaja acá? Yo ¿Vos? Sí ¿Qué es esto de pintar? Hago Pinto agua con tiza Y hago experimentos de colores No pasa nada Hoy tiré la maceta esa Y sobrevivió Se cayó por allá ¿Vamos a sobrevivir? La maceta sobrevivió Y por acá se puede bajar también Es que hay una escalera Es segura, ¿eh? ¿En serio? Yo tengo sufrido miedo a las alturas Esta solo hago eso Sí, acá está el vecino Ah, no Estos árboles son de acá Qué lindo Está hermoso Muy lindo Sí, está bueno Bien, queda un minuto ¿Cuánto duelen los capítulos? Cinco Cinco minutos El pedacito de espejo Voy lento Ahí está Qué lindo Sí Ay, es difícil Sí Nos esperamos en el próximo capítulo Adiós